Hola que tal, bueno, otra vez os traigo otra review de la baraja Artifice versión esmeralda De esta baraja hay, está la versión, está la versión morada, está la versión azul y alguna versión más Creo que por ahí, mejor le quito el pastillito para que no haya brillos Y bueno, la versión morada, la púrpura, lo que pasa con esa versión, no me la he comprado porque, no por color Porque a mi el púrpura la verdad es un color, es uno de mis colores preferidos con el negro y el verde Pero lo que pasa es que las púrpuras son moradas, son negras, son cartas negras O sea, no tienen este borde blanco, como tienen estas Y son cartas, son cartas negras Entonces de momento, quiero la Tiger Bag o la Shadow Master Para probarlas antes que, que tienen performer, bueno, antes de abrirla, un momento Tienen performer finish, también Bien, la caja es súper bonita, preciosa, me encanta Lástima que no se pueda quedar uno con el plástico Porque es que es muy bonita, y esta baraja vale 9 euros No vale 4, 3 o 2 como la Bicycle o la Stally No, eso son 9 euros, 8 euros te puede costar A ver si se puede apreciar Es una baraja muy bonita Artifys con... esto parece como una especie de papel pintado Así como de... como antiguamente los casinos, supongo yo que sería así Por el otro lado, esto... creo que nos dice nuestro compañero Que pondré el enlace, si queréis ver la historia de las Artifys Son de Illusionists Os pondré el enlace para que... para que él los cuente mejor, que él los haga mejor Esto decía, creo el compañero, que era como una especie de lámpara vista desde arriba Bueno... no lo sé exactamente Eh... en el lado... aquí nos pone Artifys Splashing Cards Performar Quiting Es un acabado diferente, mucho mejor Que era el Cushion Finish o el Lionel Finish Como tiene la Stally También lo explica el compañero en su review Eh... en el otro lado que nos pone Dreamity Space Splashing Car Company O sea, la de Bicycle, la compañía de Bicycle Eh... Y... Aquí pone... en el... El abajo, distribuido por The Illusionist Splashing Car San Rafael Y arriba Artes Celare Artem Que no me acuerdo de lo que significaba Os lo pongo abajo si me acuerdo en la descripción O... Lo veis en el... El review del compañero Que lo sabe muy bien Bien, ¿qué más? Las abrimos Y una solapa Nos pone Artifys Creado por Illusionist Punto com Y el símbolo Una solapa muy bonita También En general la caja Muy, 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 muy bonita Por lo menos pagas 8 euros Las pagas por cosas bonitas Levantamos la solapa Y ahí vemos que hay como dos Dos especies De como de estrellas Y bueno, vamos a ver Que nos depara la baraja Que estoy... La verdad tengo muy altas expectativas Sobre esta baraja No sé si me voy a llevar Vamos a ver La sacamos por aquí Bien Adentro igual que siempre Vale Uf, resbalan un montón Sensación primera Yo en la otra review Que acabo de hacer hace un rato Ya probé la Stally Y probé también Las Riders Y las Seconds Entonces ya tengo El tacto en la mano De más o menos Como puede ser La diferencia Vale, no lo voy a hacer otra vez Porque se alargaría la review Lo primero que me encuentro es Que tienen un corte muy bueno Tienen un corte Se nota blanco, blanco Tienen un corte muy bien hecho El corte de las cartas Muy, muy bien hecho el corte Fantástico El corte El dorso Igual que el de la caja Al tacto se notan Que resbalan Pero se nota que se quedan pegadas Me gusta El de Diego me gusta Bueno ¿Qué nos encontramos por aquí? ¿Alguna carta de Illusionist? Sí Vale Cartas Una carta de Illusionist Play and Car Company www.illusionist.com Una carta de Illusionist Muy chula Bueno, el dorso pues Para que lo veáis Como es Aprovechando ya esta carta Muy bonito La verdad que muy bonito Simétrico Me fijo bien Aquí hay unas de picas A ver Hay unas de picas En el medio Unas cenefas muy bonitas Y hay aquí una especie Como de degradado Hay una especie Como de degradado Como de fundido Muy bonito Muy bonito el fondo Una carta de doble dorso Que puede servir Para hacer algún truco También está bien La idea La carta de doble dorso Más El tacto El tacto Ahora os explico Cómo es De alguna manera Voy a sacar una carta De las tal y De las otras Para compararlas Aquí ya vendría Bueno, he sacado unas Primero los jokers Vienen dos jokers Viene un joker Pone Artifice Verde Muy bonito el verde El morado La verdad que yo he visto El morado Lo he visto directo Lo he visto en un vídeo También tiene una review Compañero Creo que tiene de la purple Artifice Con un sello vestido De verde De negro Y Vemos que aquí Tiene una carta Del dorso Y en el otro Joker Tiene una predicción Que es En las de corazones Que nos puede servir Para hacer una predicción Esta carta Muy bonita Me encanta Me encantan los jokers Muy bonitos Me encantaría tener Más jokers De esta baraja Lo hagamos aquí Carta de publicidad Carta de doble dorso Jokers Y ahora Más cartas El as El as Te picas Es de los ases Más bonitos Más bonitos Que he encontrado Es súper bonito No sé exactamente Cómo decir Cómo es Es La pica Más redondeada La pica Pequeñita De los índices Pero es Súper 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 Bonito Súper bonito Vamos a compararlo Con el del ataque Me gusta a mí Hacer este tipo De recuerdos Sobre la La baraja Miren Mi punto de comparación El joker Y lo Vamos a Como es igual Vamos a Probar Vamos a compararlo Con el joker De la bicycle Este por ejemplo Y con el joker Insulso De la bicycle Este que está aquí De la garantía Vale Y también podemos Compararlo Con el joker Con los jokers Muy bonitos Que tienen La 505 Esto No vienen rojo Pero son súper bonitos Mirad Ah Estamos comparando Los jokers No son los ases Perdón Me he confundido Bueno Pues comparamos Los ases Y ya me diréis O sea Los jokers Ya me diréis Cuáles son los que os gustan Mira por aquí atrás La diferencia Ya del dorso Lo vemos ¿Qué ases son los que luce más? ¿Qué ases son los que luce más? O sea ¿Qué jokers? Perdón Es que con los ases ¿Qué jokers lucen más? O sea Evidentemente Estos son muy originales Pero estos son muy bonitos ¿Eh? Esto no me gustan nada Y esto Vale Bueno Joker fuera Lo dejamos por aquí afuera Vale Ases Que es lo que yo iba a comparar A comparar Ases El as del Artifice El as del Atali Vamos a lo organizarlo As de Picas De la Atali El as de Picas De la Atali Es también muy chulo Yo creo que es el segundo Que más me gusta Yo creo que es el segundo Que más me gusta Y el as De la Bicycle El as de la Bicycle Vamos a ver si los puedo poner Puedo presentar los tres Para que los veáis más de cerca La diferencia Entre la presentación De los tres ases El Artifice Son tres ases muy bonitos El dedo Que quizá La Atali Muy cantoso Pero me gusta Porque es Diseño Muy bonito Me encanta Lo dejamos por aquí Vale El as del Artifice Diez Un diez Esta braja Va a tener mucho tiempo Ahora Las demás cartas Son Los índices Más finitos Y las Picas No son iguales Son más redondeadas Mira Son más redondeadas Las Picas Vamos con las Picas Estas Que son iguales De la de la Atali Que las de la La Bicycle Son Vamos con un ocho Aquí Seis, siete, ocho Mirad 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 lo que digo Como son La diferencia Muchísimo más bonitos Muchísimo más bonitos Dos, cinco, seis Las figuras Negro y rojo oscuro También muy bonitas Tienen diseño Tienen diseño Tienen diseño Esta baraja Muy bonito La dama El rey Los diamantes Continuamos con los diamantes Los diamantes Son Como más redonditos También Más redondeados También Tienen la de diamantes Y un rojo Más oscuro Más verbellón Más oscuro Mira Más oscuro Si lo comparamos Con un as Ahora mismo Bueno Ya no hemos comprado Antes Con los ases El as de diamantes Vamos a buscarlo En la Atali Las de diamantes Las de diamantes Las de diamantes Bueno Esas son las de corazones Ya lo dejamos ahí Las de diamantes El de trébol también Que lo vamos a comparar ¿Dónde están las de diamantes? ¿Me lo vuelvo a pasar? ¿O cómo es esto? Aquí está Vale Bien Mira Fijaros En las de diamantes Es más agradable El diseño Más redondito Más agradable Más oscuro Me gusta muchísimo Además Bueno Y ahora Las siguientes son iguales 7, 8 Diamantes Las otras de diamantes Si la queréis ver Muy bonita Se rebalan bastante No rebalan tanto Como la Bicycle Pero Rebalan bastante bien El Rey Los tréboles También son diferentes Verde La figura Ya que hemos empezado Por aquí Seguimos Son verdes Verdes y negros La dama Verde, rojo y negro Y me encantan Son muy bonitas Esas cartas Me encantan Me están gustando mucho La voy a poner Una nota muy alta La sota Esta es azul Curioso Es azul No sé No sé si tengo La macro Deshabilitada Y no estoy viendo Nada Bueno Los tréboles Comparación del trébol Estos de ajustes personales Son más redonditos Y los corazones Pues son también Más redonditos Y llenan su diseño Personalizado La dama La sota Y luego 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y comparamos El as De corazones Más rojo Más oscuro Más redondito Vale Bueno Pues nada Lista las figuras Recogemos esto un poquito Y vamos a ver Cómo se comporta Vamos a ver Cómo se comporta Esta baraja Performance Coating Tiene el Cushion Finish O sea Tiene el Los Lo mismo que las básicos Entonces Deslizan Ahí se van atascados O sea que deslizan Pero no deslizan tan bien Como las Taliju Por ejemplo ahí Ahí arrascan Arrascan el tapete ¿Eh? ¿Eh? Pero se pegan bien No se te mueven tanto Ejemplo Las Taliju Que las he probado Mira No se quedan tan pegas Estas se quedan pegas Diagonal Perfectas Si quieren Nunca me han salido Unas tensiones tan perfectas Que con estas cartas Es impresionante Ya lo digo ¿Eh? Performance Se mueven Aquí se hace así Ese deslizamiento Desde arriba Como que si le quedara camino ¿No? Pero en cambio Estas las puedes utilizar En este Que es sencillito En este Tapetito Se frenan Y quedan perfectas Es que quedan perfectas Me encantan Perfectas Y que bonitas son Mira que bonitas son ¿Eh? Están muy bonitas Muy, muy, muy Quedan muy, muy bonitas Bien Ahora Eso es por qué Porque están Dobladas Para abajo Entonces lo que hay que hacer es Doblarlas un poquito Para arriba ¿Eh? La técnica Para que os quede La saga Bien Mira que bonitas quedan Perfectas Son Muy, muy, muy bonitas Me gustan mucho Más cosas Eh A ver que mire mi guía Descripción de la carta d'orso Perdón Por los ruidos Los jokers Las picas Bien Una mezcla americana Bien No están No son muy duras No se notan duras Las cartas Se notan un poquitín más duras Que las tali ¿Eh? Si lo puedo decir Se notan un poquitín más duras Vamos a recordar el La dureza Bueno No sé yo, ¿eh? Igual casi Y estas Estas se notan A blanditas A ver Quizá como las he doblado Para Para el otro lado Va Van Genial Van genial Eh Vamos a ver Abanico Abanico Perfecto Perfecto Salen los abanicos Perfecto Perdón por los ruidos Ay Mi tripa Vamos a ver Perfecto los abanicos Abanico doble Habría que probarlo con la mezcla Faro Vamos a ver Vamos a ver La mezcla Faro sale perfectísima Más con la técnica esta Que le aplico yo Bueno Bueno Se me sale un poco Se me da un poco mal Hacer estos abanicos Pero salen los abanicos muy bonitos Salen los abanicos muy bonitos Pintamos otra vez Vale Vale Eh Y para Cardi Y bueno Vamos a probar un poco los cortecitos y tal A ver como se comportan Perfecto Bien No se arrastra No arrastra El segundo Le arrastra muchísimo menos Que las otras cartas Para Cardistry Van genial Muy bien Y eso que están Nuevas Aquí Vienen como Esta carta me viene con un defecto Se me ha levantado un poco el Se me ha levantado un poco aquí Esto Se me ha levantado aquí chicos Esto un poco Un defectillo De corte O lo que sea No se si cambiarlas Bueno Vienen como un defectillo Ahí Esta carta Vale Viene que se nota Cardistry No se equivoco Es que rebalan también Rebalan también Bastante Bueno Uy Hoy estoy un poco patoso La verdad Que este movimiento Me suele salir bien Con la G105 Bueno Muy Unas cartas Me han gustado mucho Si costaran menos Las compraría siempre Sería una alternativa A la Básica Porque son Ya te digo Que son Muy 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 Agradables al tacto Hacen muy bien Los abanicos Hacen muy bien Las extensiones Son muy bonitas Con el Perfum En corte Bueno Pues nada más Bueno Vamos a probar Algún cortecito Por ejemplo De tipo Así A ver Que tal sería O así Fijaros como quedan En el tapete Fijaros como quedan En el tapete Esta baraja Fijaros como quedan Excepcionalmente Bonita Queda muy bonita Ya os digo Bueno Hasta aquí la review Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente review Gracias Gracias Gracias